Oye, Joaquín Ovalle y Lucho Porto Vamos a meternos una cojilla Voy a hacerte merengue de gran rutina Dedicado por el pueblo de Valledupar Voy a hacerte merengue de gran rutina Dedicado por el pueblo de Valledupar Y también para la bonita Guajira Porque la quiero con gran sinceridad Y también para la bonita Guajira Porque la quiero con gran sinceridad Me inspire en este merengue bello Me inspire en este merengue bello Para darle un saludo a esa grande persona de muchos talentos El primero es el maestro Calixto El primero es el maestro Calixto Que lleve en la sangre este arte que yo tengo Me inspire en este merengue bello Me inspire en este merengue bello Para darle un saludo a esa grande persona de muchos talentos El primero es el maestro Calixto El primero es el maestro Calixto Que lleve en la sangre este arte que yo tengo Y también quiero mencionar Es el maestro Calixto Que se fue de este mundo ya Gran orgullo del Vallenato Gran orgullo del Vallenato Y se fue de este mundo ya Para mis queridos sobrinos Cuatro Y el miguelismo Lan orgullo del Vallenato Qué emoción que yo siento al llegar a esas tierras Escuchando el sonido de un acordeón Qué emoción que yo siento al llegar a esas tierras Escuchando el sonido de un acordeón Y la bella parranda de Andrés Becerra Por Chocote y Milianos qué grandes son Y la bella parranda de Andrés Becerra Por Chocote y Milianos qué grandes son Me dirijo a Gustavo Gutiérrez, me dirijo a Gustavo Gutiérrez Que se ha distinguido con el sentimiento de sus bellos cantores Otros hombres de mucho respeto, otros hombres de mucho respeto Como el gran Colacho, Bolaño y Morales Me dirijo a Gustavo Gutiérrez, me dirijo a Gustavo Gutiérrez Que se ha distinguido con el sentimiento de sus bellos cantores Otros hombres de mucho respeto, otros hombres de mucho respeto Como el gran Colacho, Bolaño y Morales Y también para el festival Vete verso con reino orgullo A mí es Paco Sol Araújo Que me faltaba por nombrar A mí es Paco Sol Araújo Que me faltaba por nombrar Claro que Todavía falta mucho por mencionar Eso es bastante Gracias por ver el video